Todavía me quedaron algunos errores de la gestión anterior por mencionar, por ejemplo, que el gobernador... Escuchame Horacio, vos no le des bola, vos hacés mi caso a mí, ¿ok? Sí, Alberto, sí. ¿Sabes qué pasa? Que en privado siempre me decís lo mismo, pero después me la tengo que comer doblada. Al principio te la comé doblada, pero quedate tranquilo que después se achata la curva y te la comés recta, ¿ok? Voy a explicar por qué estamos así y qué es lo que vamos a hacer. Sé que Alberto está con la vejiga un poco hinchada, que tiene ganas de ir al baño, pero bueno, lo voy a hacer porque Cristina me dijo, habla, habla y que se joda Alberto. Vos sos el sucesor, así que me chupa todo un huevo. Bueno, quiero que quede esto muy claro, no nos van a torcer el brazo porque lo que estamos viviendo ahora... Escucha, ¿cómo habla este enano? No me lo fumo más. Mirá, Alberto, que si no hacen los test, se les va a incendiar la provincia, ¿eh? Avisale al pibe porque... Neoliberal del pasado ya no vuelve más. Lo que estamos viviendo ahora es otro tiempo y es el tiempo del Homo Quarentenus, que es una persona que vive en comunidad... ¿Hasta qué hora tiene pensado hablar? No sé ni idea. Te digo que prefiero escucharlo rapear a Guado de Pedro, mirá. Desde afuera, otro modelo. ¡Eh, ahí llega Santilli! ¡Ah, ahí llega Santilli con el sushi! ¡Máximo! Traete un par de palitos. ¡No! Verdes no, de sushi. La reta LTA, lo lamento...